10 sobre 10 Saludos amigos de las estrellas 10 sobre 10 ¿Cómo están? Bueno, magnífico Hoy estamos en miércoles 2 de octubre Empezamos octubre en este 2019 Programación 9075 del 10 sobre 10 Y con Carly Snack Los Snack de Ecuador Los Snack deliciosos Las papas fritas, los panchitos Las bolitas de queso Tantas, el sabor de mi Ecuador Con Carly Snack Queremos presentarles a Alma Bella Al recuerdo de las tres notas de Audi Bienvenidos, este es el programa Que va directamente a su corazón Si no me quieres mi amor Me recito olvidar Alma Bella Milveriguara Hoy me contaron mis amigas Que con otra andas saliendo Hoy me contaron tus amigos Que te han visto por ahí Si no me quieres amor Hoy me resigno a olvidarte Si no me quieres amor Es difícil de encontrarte Un corazón como el mío Nunca sabes rogar Si no me quieres amor Hoy me resigno a olvidarte Si no me quieres amor Si no me quieres amor No te voy a dar el recuerdo Alma Bella Milveriguara Hoy me contaron mis amigas Hoy me contaron mis amigas Que con otra andas saliendo Hoy me contaron tus amigos Que te han visto por ahí Si no me quieres amor Hoy me resigno a olvidarte Si no me quieres amor No te voy a dar el recuerdo Si no me quieres amor Un amor como el mío Es difícil de encontrarte Un corazón como el mío Nunca sabes rogar Si no me quieres amor Hoy me resigno a olvidarte Si no me quieres amor No te voy a dar el recuerdo ¡Alma Villa! ¡Alma Villa! ¡Alma Villa! ¡Alma Villa! A veces en mi cuarto estando solo Quisiera acabar con todo Siento que en esta vida no tengo chance Que todo lo que hago es un percance Y es precisamente en ese momento En que de mi mala suerte Yo me lamento en que tú te apareces Con tus caricias me besas la espalda Me das una sonrisa Me dices flaco El pido el fracaso A la envidia No le hagas caso Por ser siempre así Siempre así Estas tres notas Estas tres notas son para ti Recuerdo aquel día en que te conocí Muchos amores empiezan así Qué feo, qué feo, qué creída Qué feo, qué creída Eso pensamos Son para ti Son para ti Tres notas Son para ti Tres notas Tres notas Tres notas Son para ti Tres notas Tres notas Son para ti Son para ti Tres notas Tres notas ¿Sí? Sabes yo sé No soy un galán Soy callejero Un chance en patán Pero te quiero Eso lo no niego Pero a ser dominado Le tengo miedo Dime necio Dime terco Dime infracto Dime todo eso Pero dímelo contacto Y si alguna vez Te hice llorar Fueron palabras Que no quise mencionar No soy muy cursi Eso tú lo sabes Pero en el mundo No hay quien más te ame Por ser siempre así Siempre así Estas tres notas Son para ti Tres notas Son para ti 10 sobre 10 Palos clásicos Palos guapas Palos traviesos Fernando Napoleón Palos rudos Es para ti Es para mí Para fritas Es para todos Un producto Carly Snacks Acupuntura coreana Medicina milenaria oriental Hernia discal Nervio ciático Lumbago Parálisis facial Colitis Gastritis Estreñimiento Prostatitis Ardor de las plantas Zumbido del oído Migraña Sobrepeso Diabetes Tiroides Ansiedad Transtornos menstruales Transtornos menopausia Estrés Ansiedad Tic nervioso Depresión Insomnio Mareo Centro de salud Plaza República En el consejo provincial de Pichincha En el sur Clínica Villaflora En el norte Clínica Carapungo Medicina milenaria coreana En Quito Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Hola, hola mis queridos amigos Les saluda Elisa Bedobando La nueva voz del Ecuador Y quiero hacerles la cordial invitación Para que nos acompañen Este día viernes 4 de octubre Estaremos en el lanzamiento oficial Del volumen número 13 Del trío colonial de Jorge Aguirre Legado Así se llama su disco Y acompañado obviamente De los mejores artistas La estrella de América Juanita Burbano El primer trío femenino del país Mis tres voces Su servidora Elisabeth Obando No se olviden Este día viernes 4 de octubre A partir de las 19 horas En el salón Chimborazo Ubicado en la avenida La Prensa Y el Inca En el rancho San Vicente Ahí nos vemos En el programa En este miércoles Vamos a recordarles que Es muy importante Su atención En salud En salud Lógicamente La acupuntura coreana En el norte, centro y sur De la capital Está para que usted Esté muy bien Porque con salud Se hace todo Vamos a presentarles A Lucho Bosa Y Silvia Mesa Esposos Lógicamente Silvia es Hija de Lisandro Y Lucho El yerno Y les da Esa autorización Porque Ellos están rindiéndole Tributo Al gran Lisandro Hola amigos Que tal Soy Lisandro Mesa Conocido por ustedes En esta oportunidad Quiero presentarle A mi hija Silvia Mesa Aquí al lado De su esposo Lucho Bosa Que me están haciendo Un homenaje Con mis canciones Entonces pues Espero que les guste A ustedes Apóyenmela Que se los voy a agradecer En el arlo Y que se diviertan Anda Como añoro mi sabana hermosa Metido en la cordillera Esperando que llegue la hora De regresar a mi tierra En el valle de Pubeza Me he metido Leganía que me tiene tristecido Y en mi pecho florece Una cumbia de la nostalgia Con una lágrima Que se escapa Cumbia del alma Cumbia que madruga Sobre Pubeza Con insistencia Buscando a Juaca Me da Que tristeza que me da Me da Me da la lejanía Y me da Que tristeza que me da Estar tan lejos de la tierra mía Y me da Que tristeza que me da Me da Me da la lejanía Y me da Que tristeza que me da Estar tan lejos de la tierra mía ¡Baila mi cumbia! 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 ¡Baila! ¡Baila mi cumbia! 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 Ahora sufro mi triste pena Aunque llorando no me has de ver Si he soportado esta condena La recompensa he de tener Si no tuviste pena conmigo No esperes nada de mi querer Será muy tarde así te digo Si algún día quieres volver Será muy tarde así te digo Si algún día quieres volver Porque Dios arda pero no olvida Lo que hiciste con mi querer Todo se paga en esta vida Así sufriéndote de ver Todo se paga en esta vida Así sufriéndote de ver ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia! 10 sobre 10 Es pa' ti Es pa' mi Pa' fritas Es pa' todos Un producto Carly Snacks Acupuntura coreana Medicina milenaria oriental Hernia discal Nervio siático Lumbago Parálisis facial Colitis Gastritis Estreñimiento Prostatitis Ardor de las plantas Zumbido del oído Migraña Sobrepeso Diabetes Tiroides Ansiedad Trastornos menstruales Trastornos menopausia Estrés Ansiedad Tic nervioso Depresión Insomnio Mareo Centro de Salud Plaza República En el Consejo Provincial de Pichincha En el Sur Clínica Villaflora En el Norte Clínica Carapungo Medicina milenaria coreana en Quito Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH 900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto 10 sobre 10 Queremos saludar a Wilo en A la UC Bueno, tiene una bonita página Lo Lo felicitamos Y Tenemos aquí en nuestra Cintoteca Jennifer Bueno, es magnífico Cuando estuvimos en su casa en Nueva York Y Y Jennifer Una de las grandes artistas Que se rodeaba con los mejores En ese instante Así que Le enviamos a Jennifer Un saludo muy grande A todo, todo su familia Wilo Así que Presentémosla Y también traemos A Los Corraleros Una canción que lleva por título El Festival en Guarare ¿Quién no la ha bailado? Así que Aquí está Estoy desesperada Estoy desesperada Estoy desesperada Mi marido no me quiere Estoy desesperada 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 Mi marido no me quiere Estoy desesperada Estoy desesperada Estoy desesperada Cuando me dice a mí Que se va a trabajar Yo sé que es mentira Que se va a mujeriar Cuando me dice a mí que se va a trabajar Yo sé que eso es mentira, que se va a mujeriar Estoy desesperada, estoy desesperada Mi marido no me quiere, estoy desesperada Estoy desesperada, estoy desesperada Mi marido no me quiere, estoy desesperada El paracaminero no me haga sufrir más Dime lo que te pasa, que estoy desesperada El paracaminero no me haga sufrir más Dime lo que te pasa, que estoy desesperada Ya déjate de cosas, negro, trátame con amor No me desespere papi, no me desespere Yo no quiero saber que tú andas con mujeres No me desespere papi, no me desespere Yo no quiero saber que tú andas con mujeres Estoy desesperada, estoy desesperada Mi marido no me quiere, estoy desesperada Estoy desesperada, estoy desesperada Mi marido no me quiere, estoy desesperada Sufre cuando me dice que va para el trabajo Pero en cambio tú te metes para el colmado Abo la bachata, ya bebe cerveza 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 Que estoy desesperada, estoy desesperada Mi marido no me quiere, estoy desesperada Estoy desesperada, estoy desesperada Mi marido no me quiere, estoy desesperada Mi marido no me quiere, estoy desesperada Y Sonia también está desesperada Decóralo, cero, decóralo Y Sonia también está desesperada Que ya me mamó, me llename, mamó Sonia también está desesperada семьja, cinco, una ciudad Son las estrellas, del 10 sobre 10 Del 10 sobre 10 Amistas y dobles, colores y grupos Bandas y orquestas ¡Suscríbete! 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 Técnice Centro Metálico El GH 900 Atúa en la corrección de Canber и Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención En lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Técnice Centro Metálico Y su vehículo Ha venido a Juan Montalvo E8 E2 169 etapa C One C encanto 10 sobre 10 Cerramos con Broche de Oro el programa el día de hoy Su auto bien engrasado, pulverizado, alineado, aceitado Bien para que le dure y para que se ahorre mucha platita En Tecnicentro de Automotriz Metálico Entre San Rafael y Conocoto Allí está, con mucho agrado Vamos a traerles a Ceci Narváez Qué bien, continúa Número 1 Y también tenemos la oportunidad de recordar momentos Que pues grabamos con las cámaras del 10 sobre 10 Aquel momento del VHS, me acuerdo Con Darwin Darwin, un saludo muy grande Esta es tu canción, Manuelito Guzmán El transporte Te canta Ceci Narváez Ven mi negrito que la noche se los dos Bien chumaditos bailaremos como amor Sirvan chichita que este ritmo está a gozar Tuya vivita que se tiene hay que disfrutar Este sí es el verdadero ritmo tradicional El transporte Sí, 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 sí Es el transporte un ritmo tradicional Este lo baila por todito mi Ecuador Con alegría hay que cantar, hay que gozar Saca sombreros, zapateando, que caray Guzmán Guzmán para callarte Sí, 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 siga bailando Ahora Flosa, 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 flosa Ven mi negrito que la noche se los dos Bien chumaditos bailaremos como amor Sirvan chichita que este ritmo está a gozar Tuya vivita que se tiene hay que disfrutar Baile, 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 baile Manuelito Guzmán Esta es su canción Y a bailar todos con Ceci Carpaz Es el transporte un ritmo tradicional Este lo baila por todito mi Ecuador Con alegría hay que cantar, hay que gozar Saca sombreros, zapateando, que caray Ven mi negrito que la noche se los dos Bien chumaditos bailaremos como amor Sirvan chichita que este ritmo está a gozar Tuya vivita que se tiene hay que disfrutar Es el transporte un ritmo tradicional Que se lo baila por todito mi Ecuador Con alegría hay que cantar, hay que gozar Saca sombreros, zapateando, que caray La vagancia llegó al 10 sobre 10 Póngalo acá mi bro El 10 sobre 10 A toda la gente de 10 sobre 10 El 10 sobre 10 En el 10 sobre 10 Vamos a 10 sobre 10 Me pregunto cuando volveré a estrecharte en mí Cuando volverán aquellos besos que perdí Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Somos tan amigos que te pido en realidad Yo lo que quisiera es tu amor No tu amistad Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Cuando conversamos Cuando conversamos me provoca susurrar Muy cerca a tus labios Que te quiero y me haces mal Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Soy como un actor que pinta un drama sin final En este papel de ser tu amigo y nada más Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Les dice adiós Les dice adiós o diez sobre diez Las estrellas, los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó Y nuevamente mi vida empezará 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 Y nuevamente mi vida empezará